¡Suscríbete al canal! Por el apoyo del videíto anterior, mi gente, el especial 1K, así que los que no se lo han visto, véanselo mi gente, porque está, pero doy buena información ahí sobre el sorteo del 1K de suscriptores, así que muchísimas gracias mi gente, ya somos más de 1K en sí, nos hemos demorado mucho, ya nos pasamos más de 1170 somos, y la verdad que saludaría a todos, pero son un montón de gracia, y encima mi perra de miércoles está ladrando esa desgracia. Así que un saludito para todos en general, ya saben que no se olviden de comentar con su nick correctamente mi gente, así que todo con mayúscula o minúscula, sea como sea, pónganlo mi gente, así que ojalá que gane el que lo necesite, porque ustedes son desgraciados, a veces son cuentas millonarias y están entrando al sorteo. La verdad, las cosas como son. Así que vamos a hablar sobre el evento de fin de semana mi gente, que ha publicado GEMESETOS, el, empecemos por el evento número 1, experiencia y lo por 3, viernes, sábado y domingo, hora peruana de 4 a 8, Bolivia, Venezuela de 5 a 9, y de Argentina, Chile de 6 a 10. Así que aprovechen mi gente, y los que quieren hacer más morras, también estoy activo en el Discord, así que me dicen, y yo estoy activo normalmente los sábados y domingos. Sábado por la tarde estoy activo, así que ahí atento, perris. Ah caray, eso sí me interesa. El evento 3, 80% de descuento, se aplicará en los ítems de cash, viernes, hoy y domingo, hora peruana de, de la madrugada, así que todo el fin de semana, así que empieza desde las 00 horas, hasta las 00 horas del día a lunes mi gente. Así que vamos con el evento 4, tiempo acumulado, a los 20 minutos dan las alitas para que personas como yo nos caemos en el Tempark, usemos y pasemos rápidamente mi gente. Yo bien me caigo en el principio, bien me caigo en el hielo, uno de dos mi gente. Y a los 40 minutos la Wittragon, normal jiggle, y la verdad que acá te puede tocar el ticket de 1000 de guerra de cash, que me ha tocado a mi. La verdad que tienes que tener buena suerte para que te toque la, creo que te tocaba la joyería, si mal no me acuerdo, esas cosas, pero también te puede tocar pura basura, así que pendiente mi gente. Así que voy a hacer un videíto a ver, abriendo estas cosas, a ver qué tal me toca. Y a los 60 minutos la he ven con el que la verdad es una basura mi gente. O sea, sí sirve, porque sube de uno en uno sin posibilidad de destrucción, pero ¿cómo van a dar los 60 minutos esto? Se pasaron, a menos que si me tocan una de 10.000 de guerra de cash acá, uy ahí sí, no, lo defiendo a capa y espada. Y el evento 5, hora feliz a las 6 de la hora peruana, 3 puntos stat. Y para que le subas a tu personaje, cualquier habilidad, ataque lejano, especial, lo básico, lo que sea. Y a las 7 de la noche, criatura expack, que sirve para levelear a tus criaturas, que las leveleen más rápido, en pocas palabras. Y a las 8 de la noche, la kill case scroll pack, un paquete de misión, que la verdad es como miércoles se te ocurre dar a las 8 de la noche un paquete de misión. Y este para levelear a criaturas y puntos stat. La más horrible que he visto en toda la época de Racken. Y el evento 6, tienda limitada de certificado de Racken, lo mismo que siempre que venden, la Yelu Aracne que dieron los regalitos de Pascua. Que para los que no vieron el videíto, el videíto está en mi canalcillo, mi gente. Creo que es el ante... hace dos videos, pues, no, hace un video, sería. Y también venden la joyería Hadro, o Yadro, no sé cómo le digan, que no baja de precios, 50.000, 40.000 le están vendiendo. Segundo gacha, el primer ticket gacha, también lo venden, que es unidad de 6.000 a la miércoles. Y las armas de... modo cuando ya superas el level 99. Clase avanzada, en pocas palabras. Acá te están vendiendo todas las partes. 15.000 cada una a la miércoles. bolsa de punto pack, ese. Así que, eso es lo de siempre. A ver, analizando y viendo esto del tiempo acumulado y el evento Happy Hope, o como le conocemos, hora feliz. A ver, esto del tiempo acumulado es una basura, en pocas palabras. Como una... la salita ya... porque alguna vez anda, pero la withdraw, es... Y la Eva en Core, no sea chistoso, ve loco. Y a las 6 de la noche, que están dando el punto stat, y Creature Pack, y un pack de misión. Qué basura también, no sean chistosos, mi gente. Así. Así de grande. La verdad es que este evento, por mala suerte, le pongo un número 5, la verdad. Del 1 al 10 le pongo un 5, pero hasta 4 lo bajo, la verdad, mi gente. Porque está muy pobre. Tan bien que veníamos del evento de Pascua, la verdad que me la bajan mucho, mi gente. Y ahora, volviendo al tema del sorteo 1K, mi gente. La fecha hasta que siga abierto el sorteo va a ser hasta el martes que viene. Así que, mi gente, pendiente. Hasta ahí tienen plazo de colocar su nick correctamente, haberse suscrito, mi gente. Ya saben que son requisitos importantes. Y, más que todo, hasta el martes queda abierto el plazo. Así que, solamente este video participa, mi gente. Como ya es costumbre, siempre que hago sorteos, solamente el videito de acá participa. Porque no lo quiero hacer tan largo haciendo todos los videos que me estén comentando su nick. Solamente este video es el que comenten su nick. El resto no importa, mi gente. Comenten lo que ustedes quieran. Pero solo en este participa. Así que, pendiente ahí, mi gente. Y los que quieren entrar al canal Sido y Discord, el link está en la descripción de todos los videitos que siempre subo, mi gente. No se olviden que el sábado o el domingo, mi gente, avísenme en Full Mas Morra, jugamos. Porque a veces yo juego con otra gente, pero no respetan, creo. Porque se comen los cofres del otro contrincante. Así que, del otro compañero diré. Y la verdad que yo quiero ahí seguidores fieles, mi gente. Que respeten la regla. Uno, uno, uno. Un cofre cada uno. Así que, mi gente, espero encontrarlos en el sábado y domingo. Y no se olviden que el domingo subiré un nuevo videito. Súper cheto, mi gente. Como siempre, como a ustedes les gusta. Ahora sí vienen los chidos. Así que conmigo será hasta el próximo dominguito. Cuídense mucho, abríguense. Y... Chau.